bienvenido bienvenida a tu canal body dharma cuerpo cristal cuáles son tus valores en la vida se trata simplemente de los valores materiales esos que están y mañana ya se han ido puedes pasarte la vida dando vueltas como una ardilla enjaulada sin llegar a ninguna parte pero si persigues los caminos del espíritu necesitas buscar en tu interior para encontrarlos y eso tan solo puede hacerse permaneciendo en quietud y extrayendo esos tesoros inestimables que están en el fondo de tu ser no los encontrarás fuera de ti pues tú guardas en tu interior todo lo que importa en la vida eres libre de hacer tu propia elección en la carrera en lo que respeta las cosas que de verdad importan nadie va a intentar influirte pues todas las almas tienen libre albedrío de ti depende hacer de tu vida que tu vida acaba siendo un lío o un éxito la luz está allí porque no seguirla el amor está ahí porque no aceptarlo no se te niega cosa alguna si la buscas con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con toda tu fuerza y ahora esto es una meditación del 29 de noviembre del incadie y ahora una afirmación de louis gay pido mayor comprensión e inteligencia que me permitan dar forma a mi mundo y mis experiencias con conocimiento y con amor y ahora una información una información del canal toda la información porque somos energía e información la información si la tenemos nos será libres como dijo el maestro conocerás la verdad y la verdad será libre esta es una afirmación muy potente y cuando le preguntaron qué es la verdad él dijo soy es la verdad soy es la vida soy es el camino soy vale que es diferente de yo soy y ahí doy gracias a jaume del meter san por esta esta aclaración es sutil pero fijaros qué punto importante en vez de soy yo soy porque el yo que es muy el personaje no tiene nada que ver con lo divino que somos soy soy divino no yo soy porque puedo afirmarlo pero entonces sigo siendo el personaje pues eso es lo que permite esta información es lo que permite liberar los de la ignorancia y de la manipulación y cuando estamos en la ignorancia y en la manipulación no tenemos la visión correcta si no tenemos la visión correcta ni en la interpretación correcta no vamos a tener la respuesta correcta porque primero ya no hacemos la pregunta correcta y después la respuesta correcta no la vamos a tener y si no tenemos la respuesta correcta no vamos a hacer la estrategia correcta y si no hacemos la estrategia correcta no vamos a tener la respuesta ni el resultado correcto así que os invito a ir hacia adentro meditar en esta meditación de hoy buscar realmente cuáles son los valores internos que uno tiene ser fieles ser fiel a ellos ser fiel a tu intuición ser fiel a tu insight a tu voz interna y disfruta ser feliz hoy canta baila gracias por estar aquí si te gusta compártelo dale un like y suscríbete al canal si todavía no lo estás y nos vemos pronto chao y Gracias por ver el video.